¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Es verdad, algunas películas si están bien hechas, parecen espejos, y mientras mejores, más fieles, y por lo mismo, menos benignos. Con el padre pasa algo semejante. Anthony Hopkins ha logrado que lo veamos como alguien que no actúa, como alguien que es, y así representa el detalle, controlando hasta la opacidad de sus ojos, el drama que podría estar acechándonos en algún recoveco de la vida, una acechanza que no sabemos con exactitud de dónde viene, ni qué la provoca, pero sí hacia dónde podría llevarnos, hacer la nada en vida, algo peor, a no ser. Hablamos del Alzheimer. Ya sé que hay muchos chistes al respecto cada vez peores, pero mire, el Alzheimer no es un chiste, sino una realidad. Un día un amigo, un médico me dijo, no te asustes si no te acuerdas dónde dejaste las llaves, preocúpate si no recuerdas para qué sirven las malditas llaves que traes en la mano. El Alzheimer es la forma más común de la demencia, afecta la conexión entre las células, y hay paliativos, pero no hay cura. No se sabe en realidad qué lo provoca, y sólo acaba con la muerte, que en tales circunstancias es una suerte. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Hay mucha, hay mucha más información en Google, y mucha más entre los especialistas, pero ninguna que nos ayude a librarnos de la amenaza o a combatirla si es que tenemos la pésima, la pésima suerte de empezar a perder el contacto con la realidad. Una de las virtudes del padre como película es que retrata fiel y por ello cruelmente la vida o la soez caricatura de vida de un enfermo que vive con su hija madura, casada, divorciada e ilusionada otra vez. Una hija que lo ama, que lo cuida, y que busca quien lo cuida en su ausencia, pero que a la vez quiere, necesita y merece vivir su propia vida. Olivia Colvane, la hija está genial, ¿eh? Medida, precisa en cada gesto, que revela una lucha interna entre alguien que tiene que decidir entre su vida y la de su padre, la que día tras día se desliza hacia el desamparo total. A Tori Joven, que es el padre, trata de hacerse el simpático con las muchachas que van por el trabajo de atenderlo, lo mismo que el niño que trata de hacerse el gracioso frente a las visitas al orfanato, que llegan para decidir a cuál de los niños van a adoptar. Presume el padre de que antes de retirarse fue bailarín de claqué, cuando en realidad fue ingeniero. Hace gracias, les ofrece un whisky y cuando se van los detesta. Él quiere vivir como vive, en su departamento, solo que ni siquiera puede darse cuenta de que hace tiempo no vive en su departamento, que tuvo que llegar al de su hija, de arribada forzosa, porque ya no podía valerse por sí mismo y ahora piensa, pero piensa, acusa que se lo quieren robar, cuando en realidad lo que no comprende es que lo que hizo fue llegar a pudrirles las vidas a su hijo, a su hija y al yerno que harto, estallando, le pregunta y la escena se repite, es real, ocurrió, ¿cuándo se largará y los dejará vivir en paz? No intuía yo al comenzar la película, sino casi hasta el final, porque vino a mi memoria el peor día en mi niñez, cuando mi madre me fue a dejar al jardín de niños y al irse me quedé llorando, pataleando, aferrado a las rejas de donde una maestra trataba carillosamente de separarme, no sabía si mi padre, si mi madre volvería o no, no sabía que sería venir, lo mismo que el padre no sabe qué pasará con él si su hija se va a París, como parece planear, vive el padre entre alucinaciones, para él lo que alucina es lo cierto, tan cierto como lo que vemos ahora mismo, usted dio la pesadilla de las alucinaciones, es casi indescriptible y se los digo porque yo la viví, yo la viví en los seis, siete días que viví en, ¿cómo se llama?, terapia intensiva en el hospital de Interlobas Ángeles, cuando fue prácticamente mi despedida de Asir, pero yo estaba, estaba en terapia intensiva y veía cosas, por ejemplo, se abrían ventanitas en mi habitación por la noche, bueno, por lo que yo creí que era noche, y se asomaban prostitutas, una de ellas negra, en la esquina había una especie de col, de aparato para colgar ropa, ¿no?, que daba vueltas y ahí estaba lleno de Catrinas, con sus pieles y su gorra y sus caras de calavera y todo esto, y yo me fijaba bien en ellas, y yo dije, ah, están vivas, están vivas, están vivas, y allá había un señor sentado en una silla, a la entrada de la habitación, en la cristalera, y le decía, ¿es usted guardia, está cuidando?, dice, sí, lo estoy cuidando a usted, pero yo no sabía, luego me lo contaron, que había tratado, o que me había arrancado todos los alambres, todo lo que me tenían ahí en Andalucía, porque yo me quería, y como Antonio dijo que irse a su departamento, yo me quería ir a mi casa, ya me quería ir a mi casa, y me arranqué todo, entonces me ataron a la cama, y, y como me ataron, entonces lo que, lo que soñé, bueno, lo que veía, es que me llevaban en una balsa sobre el mar, porque era como el dios para alguien que, para algunos que estaban en la costa, y por allá gritaba uno de mis nietos, Arturo, ya suéntenlo, y ellos decían que me iban a soltar, pero fíjense que las enfermeras, de noche abrían un garito, tenían una ruleta, y la isla de las enfermeras, estaban jugando, con fichas, y cartas, y todo esto, en tapetes verdes, y al fondo había un hombre, un hombre, un pelirrojo, que es actor, y no me he podido acordar cómo se llama, no es de los principales, pelirrojo, que estaba simplemente parado, pero sin moverse, no se movió, pues en todo sueño, en la alucinación, en los días, no se movió, no pestañó, y tenía la camiseta blanca manchada de rojo. Cuando al fin puede acercarme a él por algo, ve que la camiseta era roja porque tenía sangre, estaba lleno, lleno, y así fue la alucinación. Así vive Anthony Hopkins en esta película, en cosas que no sabe si son reales o no. Es una extraordinaria película. Habrá personas que le digan, como a mi tres, que no la vea, que no la vea. Y no es por mala, es porque es una película que impacta mucho, pega mucho, pega mucho. Depende de la persona, me supongo que mientras más eran esos, más nos pega, ¿no? Pero pega, es una película muy pegadora, pero es una, es una joya cinematográfica, está muy, muy bien hecha. Entonces yo no le puedo decir que no la vea, aunque lo quiero, aunque la quiero, pero, pero tampoco le puedo decir, pues que no la vea. Yo creo, yo creo que, que hay usted le va calculando. Y es todo lo que puedo decir. Gracias.